Música Me gusta todo lo que es la defensa, todo lo que es el ataque, todo el tiempo estás con la pelota, siempre estás haciendo algo Un jugador que pone al equipo constantemente adelante De la base del scrum siempre se levanta y todas las fotos que tiene saliendo del scrum y yendo para adelante Música Como amigo de él me gustaría que llegue a los Pumas Si llegue a los Pumas o algún seleccionado, bienvenido, pero lo primero es la primera Música Música Música